El Palacio de los Vientos Este ítem nuevo Que son las capas rock Que son unas alas para poder saltar Y poder Volar Volar con ellas Así que gente, muchísimas gracias por estar ahí Dar un like al vídeo, dar un favoritos Compartirlo para que más gente lo disfrute Y vuestros colegas lo puedan ver Que está teniendo muy buena acogida el jueguito El jueguito lo está teniendo Bueno, nos quedamos en este punto Después de derrotar a un bicharraco que nos salió aquí Un guerrero con escudo y espada Y al final lo matamos con bombas Y lo lanzamos al vacío Cayó en una de las islas o en el mar Seguramente cayó en el mar el pobrecito Y se murió ahogado con su armadura Ay, hay que ser tonto Ir con la armadura aquí arriba, ¿sabes? Aunque si te caes sin armadura igualmente estás muerto Así que vamos a ir Por este puentecito Vamos a ir a ver que nos encontramos Porque la mazmorra se las trae Se las trae la mazmorra ¿Cómo? Que el palacio sigue por dentro Estoy realmente impresionado Ya casi no queda nada Vamos, Madrid Pues sí Vamos a ponernos el candil Porque todo está muy oscuro Y esto es enorme, tío Es que no para esto Vamos a ver el mapa, tío Porque es que es enorme Estamos en la planta baja Y imagino que tendremos que ir subiendo igualmente Prácticamente lo que hemos hecho en el anterior capítulo Que hemos ido subiendo todas las plantas Así que tenemos la llave grande La llave con la que podemos entrar al jefe De esta mazmorra Pero bueno, ya aparecerá Cuando quiera que aparezca Vamos a ver que nos encontramos aquí Coño No, 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 no Me tuvo que dar Dame un corazón, hombre Un corazón Gracias A ver quién aparece por aquí Espérate Uy, que me di con el pincho Me pinché con el pinchito Un corazón Bueno, una escalera Mira este, mira este Este que va Hostia, que dispara huesitos Mira huesitos Toma huesos Vale, un corazón, hombre Así tenemos el super ataque Bueno, un cofre gigante Vamos a ver que nos encontramos Gigante, bueno, gigante Como hablamos de minis Y de diminutos Y tal, coño gigante Bueno, vamos a encontrar la brújula Que, bueno, no está mal Entiende la luz Anda, entiende la luz Y vamos a mirar el mapa Vale, aquí tenemos un cofre En esta planta En la planta baja En la planta número uno Dos cofrecitos Aquí tenemos uno más En la planta número dos En la planta número tres hay dos Y en la planta número cuatro Está el jefe de esta mazmorra Y dos cofrecitos más Vale, perfecto Bueno, falta el mapa Nada más para descifrar Totalmente Esta mazmorra Vale, por aquí no había Nada más, ¿verdad? No, no había nada más Vale, pues vamos a continuar ¿Aquí arriba qué hay? Un cofre Un cofre chiquitito Algo chiquitito Me tuvo que dar, tío El pesado Tengo un pesado Amigo Esto nos viene de lujo Vamos a derrotar a esta momia Esta momia asquerosa Con nuestro super ataque Ahí está Ah, una rupia Mira, cinco rupias Me las llevo Vale, mira Por aquí podemos Subir Supuestamente subir Sí, hemos subido Coño Chuchu Toma Chuchu Que con este arma No hay nada que hacer ahora Amiguitos Vale, me voy a poner el boomerang Ahora mismo Vale, sí, estamos en la primera planta Hemos subido Me voy a poner el boomerang Que es mucho más eficaz Vale Justamente Joder Susto, me ha dado El esqueleto Claro, tiene que salir El amigo El primo Tiene que salir Vale Cuidado con estos agujeritos Que nos caemos, eh Otro Pues que este ataque es la clave Espérate a ver El fuego Espérate a ver el fuego Digo Y me da el otro, ¿sabes? No se abre la puerta Tengo que matar a este fuego Uf, uf, uf La leche Me voy a tirar por aquí Por el medio, eh Vamos a tirarnos por aquí Que creo que caemos encima del cofre Bueno Al lado del cofre Encima, ¿sabes? Bueno Estamos Hemos jugado la llave del cofre Ya está Para abrir una puerta Me voy a tener que poner otra vez El candil Para ver un poquito más Eh, que puerta Tengo que abrir yo Por aquí No quiero rupias Eh, vale No hay nada Que puerta tenía llave Por aquí Hay alguna puerta Que va No, 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 no Vamos Para arriba otra vez Vamos a ponernos otra vez El boomerang Tío Me cago en Todo lo que se menea ¿Han salido chuchus? No Ah, mira Aquí hay otra puerta, tío No me había fijado No me había fijado En esta puerta Pero voy a mirar Aquí arriba A ver Una cosita Otra vez Pesado Y tú Tú también Pesado A ver, a ver Si me queda agua aquí No, aquella puerta No se abre Otra vez, tío Hostia, tío Que caen sinos, ¿no? Joder Tira por ahí A tu pueblo Tomámonos por aquí Cojones Hostia, esto no mueren, tío No veo Vaya, por Dios Todo esto se rompe, ¿sabes? Ya verás cómo me caigo Mira, 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 mira A ver el elemento este Mira, voy a pasar Hostia, si está esto aquí es por algo Ahora sí, te pillé A ver, si está esto aquí es para dividirnos Aunque aquí tenemos la llave para abrir esta puerta Pero primero voy a echar un vistazo Hostia, me quedé pillado Vale, pues esto lo podemos hacer Adiós Lo podemos hacer con las bombas, ¿no? Mira, metemos una bombita aquí Eh... No, 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 no No me vale, no O sí Vamos a ver si me sale Ole, 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 ole Qué bueno, qué bueno, tío Vamos a ver qué contiene esta puerta Su puñetera madre Oye, pero me he quedado Me he quedado una puerta allí La puerta de la llave, justamente Ah, mira, otra llave Ya tenemos dos ¿Y por aquí qué hay? Ah, nada, mira Si es para conseguir una llave Pero... Madre que te parió Puto bicho Tienes que venir a tocarme la moral Dame algo Nada, tío Bueno, vamos a entrar por aquí Porque eso era nada más Para conseguir una llave Joder ¿Y esto? ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Me tengo que poner la capa Bien Verás esto como me dan Y me tiran A ver, pasa tú, anda Pasa tú, tonto Me hacen demonios Vale, vamos a seguir este camino de... De torbellinos, ¿no? Pues no lo veo nada claro No sé dónde tengo que ir Aquí, 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 aquí Llega, 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 llegó Anda Tirad por ahí Hostia, no, 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 no Toma, amigo Te vas a llevar aquí Vamos ¿Para qué sales de tu tumba? Vale, por aquí podemos subir Supuestamente subir Vamos a echar un ojo por aquí Joder, qué muerte a los dos Vamos a ver cómo hacemos esto Así de fácil, anda, no hay palos No Ya sabéis dónde estamos, ¿no? Y me acabo de caer ¿Sabéis dónde estábamos? En la puerta del demonio Que no sabría A ver, por aquí era, ¿no? Sí, vamos por aquí Joder, el fuego, tío Me tuvo que dar el fuego Voy por aquí Ya está abierta la puerta Supuestamente está abierta Joder, pesados, tío Otra vez estos, ¿eh? Ya van tres veces Que los matamos Tres ¿Y este bicho cómo se matará? Con agua Echándole un poquito Un poquito de agua, ¿no? Vaya trampa, ¿no, tío? Eso que leches es A ver Vamos a ir por esta escalerita Y esta ya se podía ver abierta Joder Para recortar un poquito el camino Aquí nos tenemos que hacer minis Pero no sé cómo No sabemos minis En esta parte ya hemos estado Sí, aquí conseguimos una llave Sí, 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 sí Voy por aquí arriba Vamos a mirar por aquí Joder Chuchus estos No tienes nada que hacer Contra mi super espada Que te lanza pepinos Tira por ahí ¿Qué es esto? Hostia No No Pero Joder Te da el fuego Y es que te El fuego Te hace correr Como un loco Un cofre grande Esto se va a hacer el mapa Esto va a ser el mapa Miradlo Perdón por la voz Pero es que estoy un poquillo Tocado de la garganta Y estoy jodidillo Estoy muy jodidillo Vamos a ver Planta número La planta baja Está completa La planta número uno También está completa Pero hay un cofre ¿Dónde está ese cofre? Ese cofre ¿Dónde está? Bueno Ahí está Esta nos falta un poquito Tres pasillos Nos faltan aquí Aquí ya sí que falta algo más Y aquí nos falta toda la zona Para llegar al jefe De esta mazmorra La zona derecha Vale Pues está bastante fácil Y sencillo Es que no sé Hay dos caminos Tío Para ir Hostia No, no, no Manos No 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 Estas me llevan Al principio De la mazmorra Joder Te quieres dar Con el boomerang Vale Me la llevo Para acá Vale Abrimos aquí Es de la palanca ¿Dónde vamos? Se me queda un camino Sin ir No me gusta No me gusta ¡Hetero fuego, tío! Mira, mira cómo corre el link Mira cómo corre El link se vuelve loco ¿Cómo se pone? Se complica por Pfff Para que esqueleto No Qué hostia le doy al manto, tío Mira, me voy a ir por el otro lado Voy a dispersionar el otro lado Esos esqueletos Me van a volver a salir Y no van a dar por saco Pero bueno Qué remedio me queda Asumirlo, ¿no? Corazón Flechas Van flechas Mira, justamente por aquí Y si me tiro No me voy a tirar ni de coña Paso A ver qué me das ahora Más flechas, tío Se me va a dar otra cosa Un corazón o algo Corazones aquí escasean Vámonos Por el único camino que hay Ahora que hemos revisado Aquel otro Es que Tú mira Donde aparece El fuelito Ahí te quedas Vamos para arriba Voy a mirar el mapa Un momentito A ver si me queda algo En la otra planta No, está completa Vale, nos falta aquí Una sala Simplemente De la sala esta De aquí arriba Que tiene El del cofre Que está ahí abandonado Y este cofre Que vamos a intentar Cogerlo Joder, pero tú ¿Qué haces aquí, tío? ¿Viste que me quiere Dar un abrazo? Mariquita Toma Vaya, por Dios Yo para qué mato A ese bicho Tiene que haberle destruido Cuando estaba En las piedras Aquellas Venga Baja otra vez Bueno, sube otra vez Sube No bajes Pero, tío Si le tira el boomerang ¿Dónde ha pegado el boomerang? Toma Venga, baja un poquito Toma Eso es lo que quería hacer Joder Tan difícil es Dame un corazón Parece que el boomerang Se pega con la pared Y se acabó, ¿eh? ¿Te quieres morir, tío? ¿Te quieres una caza Contra mí? Coño Justo El bloque Que quería mover Voy a mirar por el otro lado Seguramente Es el ¿Me puedes dar? Está estriendo por detrás Rupia que no quiero Rupias Esta no se va a mover ninguna Vale Vale, vale, vale Vamos por ahí Y luego iré por el otro lado La capa rock Nos tenemos que Habituar a que tenemos Salto ahora Con este salto Podemos avanzar Muy Rápido ¿Dónde vamos? Por aquí Miren El corazón que vimos En el anterior capítulo Muy bien Mira, perfecto, tío Ya nos quedan poquitos Corazones Te tienes que mover uno No me jodas, tío Me toca tirarme Me toca tirarme, gente Sí Me toca tirarme Porque no podía hacer otra cosa A ver Es como me da el fueguito Pesa el fuego Otra vez estos Madre mía Que me he colado Pensaba que tenía El boomerang Pero no tenía El boomerang No Ahora tengo que destruir este No, está abierto Está abierto el camino Vale Nada Toma Bien Como me gusta saltar Lo necesitaba ya, eh Lo necesitaba Tenemos una llave Perfecto Para abrir esta puerta Antes voy a matar A estos amigos Como corre tanto, tío Como hay tanta gente aquí Por dios Como hay tanta gente, tío Que de broma Eh, vale Candil Candil Que me vas a dar Ah, mira El teletransportador El telepor El telepor Vamos a ver Donde nos lleva el telepor A la entrada Principal Justamente Donde nos lleva El otro El azul Vale Venga Vamos a continuar A ver si en este capítulo Puedo acabar Con esta mazmorra Del demonio No, 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 no No ¿Qué haces, Link? A ver Empuja Empuja ¿Tú puedes creer que no? No puedo Vaya Estos de azul siempre tienen que aparecer, tío ¿Son tontos o qué? Pesaos Vale, aquí tenemos la puerta mía Voy a gastar la llave ya Y así ya La tenemos abierta para subir Así por aquí Por donde hemos venido Se abre esta puerta Ah, vale, 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 vale Pues mira Voy a ir a pillarlo No sé lo que es Por eso mismo Vamos a ir a pillarlo Ahí te queda, machote Paso de ti Y de tu culo 200 rubias Eh Hostia, me hace falta una llave No tengo llave Vale, esto será Tirándonos de la planta superior Tirándonos aquí abajo Vale Voy a tener que tener eso en cuenta Porque si no lo voy a tener en cuenta No podemos hacer de ninguna manera Así que nos tenemos que lanzar desde aquí Eh No me ha quedado nada, ¿no? No Vámonos Gente, vámonos Vámonos Chicos Y chicas No me ha pesado Estoy viendo Que se puede poner una bomba Mira Mira Te quieres morir, tío Sois Muy cansinos Momias del infierno ¿Qué os habéis pensado? Que sois rivales para mí Mira por ahí Pongo el boomerang Y voy a echar un ojo por aquí Vale Ahí hay otra que se puede romper Pero esto no No, 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 no Vale Tendré que entrar por aquí Y salir por el otro lado Poniendo otra bomba Mira, mira, mira Uf, no me ha dado por los pelos, tío ¿Dónde está el Mago Ufo? Mago Ufo Mira este Vas a comer lo que yo te diga, macho Me tuvo que dar Y me tuve que caer Bueno, pero he acabado con todos No, mira Por hablar Corazón Y... Para mí Una mí Y para mí ¿Qué abajo que hay? No me voy a tirar Está claro, eh A ver ¿Dónde estaba? Tiene que estar aquí No, no Quédate las bombas Porque Quédate las bombas Porque aquí había ¿Se puede romper esto? Acá las bombas Y esto ahora sí se puede mover Ahora vamos a poner una bomba ahí Vamos a ponernos el boomerang Que no quiero problemillas Vamos a romper, sí Quiero ver lo que hay debajo Pero va a ser complicado, ¿no? Yo creo Que caigo justo donde queremos caer Creo Esto no lo voy a tocar Esto no lo voy a tocar Hay un interruptor Que debería darle No le voy a dar Por si acaso La puerta está abierta A ver si se va a cerrar Un poquito más Me tiene que explotar en la cabeza Vamos a pasar Vamos a pasar Mira un cofre, tío Un cofre, un cofre Me lo llevo y es otra llave Vale Podemos tirar por la derecha Vamos por la derecha Vale Hostia, que son calaveras malignas Vale Ahí tenemos la entrada al jefe A ver, mapa Por favor Por favor Sí Ahí tenemos la entrada al jefe Que se entrará Pues yo que sé Cómo se entra Ya lo averiguaremos No tengo pérdida Ni problema Vamos a coger el cofre este Que me voy a lanzar Me voy a lanzar por Estos Seis cuadraditos Me parece que eran, ¿no? A ver A ver, a ver, a ver Claro, claro Claro Y tiene que explotar, ¿no? Hostia, tu puta madre Ah, vale, vale Se cierra la puerta Bueno, da igual Ah, vale, vale, vale Se cierra la puerta Claro, no podías coger la llave Sí, gente Sí, me voy a tirar por ahí Pero antes voy a coger esto Bueno Me dan bombas Me voy a tirar por aquí Sí, sí, sí Sí, sí Y tengo la llave Bien A ver Aquí hay mucha gente Hostia Un magufo de estos De hielo Hay otro de fuego, ¿sabes? Y ya se libra por los pelos A ver Qué malos somos, ¿eh? Somos muy malos, gente No le he dado, no le he dado ¿Dónde está el magufo, tío? Mírale, mírale, mírale Toma Vale Me llevo la rupia ¿Y cómo cojo esto? Da igual Un hada Un hada Déjala ahí, déjala ahí A ver si la puedo pillar ahora No No puedo ¿Cómo cojo esto? Pero, tío ¿Qué os pensáis? Tú vas de listo, ¿eh? Y te podría haber matado Perfectamente Mira, voy a ir a por eso ¿Dónde estaba? Estaba aquí, aquí Aquí hay que dar toda la vuelta Hay un mago por ahí, me parece Eso con la capa rock No me pasaría Pero como soy un capullo Lo puedes quitar de en medio A ver en mago Casi me caigo, eh Buah Sino una piedra de la suerte, tío Ahí ya no se mueve ninguna Tengo que dar toda la vuelta Bien Cáete Cáete, Link Cáete Vamos a ponerle la capa Porque la he cagado de una manera Que no veas, tío Te pillaré ya Te pillaré Machote Ojo, es como mola la capa, ¿eh? Vamos sobrados con la capa ¿Y qué abajo que hay? ¿Y aquí arriba que hay? No, no Que me he liado yo solo, tío Hostia ¿Te quieres caer? Ahí no se cae Él no se cae, ¿no? Y yo sí Vale Vale, ahí abajo Puedo empujar esos dos bloques No 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 Vale Está claro que es por aquí abajo Pero el magufo, tío El magufo me hace la vida imposible A ver, esto podemos empujarlo Bien Vale, vale, vale Mi alma gufo Alma gufo Carle, das un toque Podemos pasar hacia allá ¿Va abajo? Vale Pues vaya Y aquí no hay nada Pues vamos a subir Con nuestras super alas Y a ver dónde leche Vamos a ir a parar Estoy un poquito perdido Perdido, perdido Estaba perdido Pero mira Hemos llegado aquí Aunque estoy pensando una cosa A ver Tírate, Lin Tírate, tírate ¿Cómo llego yo hasta allí? No tengo ni idea Voy a pasar, la verdad Pasamos, ¿no? Vamos a pasar Vamos a dejarlo Vamos a ir a por el jefe Que creo que podemos Creo que podemos abrir la puerta Creo Sí Hago un quiz safe aquí Espérate que esto todavía continúa ¿No? Sí Vale Corazones Muy importantes Eh, eh Mis corazones Voy a salir Voy a volver a entrar Y que me den mis corazones A mí no me engañas Ahí Y ahora sí saldrán ¿No? Ah, no Vale, vale Esto continúa Pensaba que no Espera Espérame que por aquí No hay nada Por aquí tampoco Esto ya me parece a mí Que toca a su fin, ¿eh? Sí No Pero, tío Bueno, da igual Por un cuartito de corazón No me voy a enfadar Hago un quiz safe ahora sí Aquí Porque no vamos a enfrentar Al jefe, yo creo, ¿eh? Voy a echar un vistazo Ya el mapa Sí Ah, había un cofre allí ¿Ves ese cofre? Y aquí había otro Seguramente sean piedras De esas de la suerte Que voy sobrado, la verdad Voy muy, muy sobrado De piedras Qué cojones, tío Qué cojones ¿Qué? ¿Qué me estás contando, tío? Son rayas voladoras Vale, vale, vale Ojos Ojos que no ven Paliza que te llevas Paliza que te llevas Ya está No entiendo Sube Ole En el chiquitito Muere el chiquitito No, el chiquitito es bueno El chiquitito es nuestro amigo Una polla Un ojo Hostia No es bueno, no es bueno El chiquitito no es bueno Vale, vale, vale Ha cambiado, ha cambiado Otra vez El chiquitito no es bueno Gente, no es bueno El chiquitito El chiquitito tiene muy mala leche Vaya, he fallado, ¿no? Me ha dado el tonto lava este Vas a dejar en paz, tío De tirar bolitas Vaya, por Dios Que veré esas bolas También les da a mis compañeros No me había dado cuenta De que a mis compañeros También les hacía afecto Las bolitas Os lo podéis creer, tío Estás muy cansino tú, eh Eres muy cansino, amigo Venga Parece que nos lo ponen Un poquito más fácil Sí, sí, sí Dale, dale, dale Dale, dale, hombre Dale Sube Sube, tío Que no te dé Sube en el chiquitito Que esto explota Bien Vamos a darle el chiquitito Ahora porque el chiquitito Es malo Y nos está dando por culo Como vamos Como manda Hostia, hostia Hostia Qué paliza me acaban de dar Venga Estoy esperando aquí Uff Venos mal Venos mal Venga No te pisa, tío No Puto boliche Hostia Que no para De tirar bolas, tío No, 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 no Sí Hostia las bolitas, tío Pero Madre que lo parió No No, 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 no Hostia, tío Lo podéis creer Qué putado de jefe, colega Será puñetero No te pisa, no te pisa Hostia, tío Hostia, este se complica, eh Está complicadilla la cosa, eh Está complicadilla Vamos a ver Saca los ojos, anda Estela, no Más jodido, ¿no? Dale, 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 Dale No, 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 no Otra me toca Me toca hacerlo otra vez Esto se complica, gente Se complica bastante Es que mirad las bolas que tira Dale No, no, me toca Me toca hacerlo otra vez, tío Está pesado De, en ganas, eh Está muy pesadito Bien, bien, bien Súbete Súbete Hostia, estoy así Muerto, no Estoy muerto A ver Que ya está la musiquita La musiquita Mira un corazón No A ver si subo A ver si me deja subir Hostia, a ti Me tiene que dar, colega Pero Da un corazón Pero, ¿cómo subo Encima del monstruo este? Uff Ese corazón me ha dado La vida en sí Bien ¿Qué es el ojo? El ojo El ojo No, ¿pa' qué bajo? Pensaba que había que bajar, tío Cuantos Bichos del mal El ojo Me cago en El ojo Ha quedado en el ojito En el ojo Ha muerto, ha muerto Dame un corazón, por favor Vamos, rápido Rápido, tío Carga Me La madre que el cordero Me mató Me mató No pasa nada Estamos un hadita Un hadita Es que tarda mucho, tío El hada no nos ha llenado No nos ha llenado la vida El hada Qué fantástica es el hada El hada Fantástica Ese hada ¿Ha muerto? Sí Ha muerto, gente Esto se merece Compartir un like Y un favorito Claro que sí Nos hemos cargado A la manta Gigante Voladora Y a su hija La pequeña hija de puta Con perdón de la expresión Pero hemos conseguido El cuarto y último elemento El elemento del viento Complicado este jefe Complicado Por el tema de dividirse Tenemos que dividirnos Para poder darle los ojos Y subirte a la manta Pequeñita ¿Sabes? Vale El elemento del aire Alberga el poder De este elemento De la naturaleza Vale Contenedor Nuestro Otro más ¿Qué nos faltan? Dos, cuatro, cinco Nos faltan cinco Vale, gente Pues Voy a ver si puedo Arrapiñar algo por aquí Por rupia No quiero Un corazono menos O vaya Nos vamos Nos vamos Nos vamos Y nos vamos De esta mamorro De este templo De los cielos Ya tenemos los cuatro elementos Vayamos a completar El ritual De la espada sagrada Pues sí, gente Por fin Tenemos ya Ahí tenemos un hada Que no tenía que haberla cogido Porque tenemos Una botella vacía Aquí había otra Muy bien Cogemos un hadita Y así tenemos Nuestras botellas llenas Que a mí me gusta tenerlas Bien llenas Las botellas Pues aquí voy a quedar Gente Voy a quedar aquí Este episodio En este preciso punto Y aquí tenemos El mapa A ver No nos marca nada Pero tenemos que En el próximo capítulo Aquí estamos En sobre las nubes En el próximo capítulo Tenemos que ir A los jardines Del castillo de Irule A los jardines traseros Del castillo No a estos Y allí meterle A la espada sagrada Meterle El cuarto Y último elemento Tenemos la espada blanca Con tres elementos Y tenemos que meterle El cuarto Aquí tenemos Aquí tenemos Todo lleno Nos falta una botella Nada más A ver si en el próximo capítulo Podemos conseguirla Que no sé cómo se consigue La verdad No tengo ni idea Si vosotros lo sabéis Me lo dejéis en comentarios Por favor Y así podemos completar Todo el inventario Y toda la colección Que lo tenemos Prácticamente todo lleno Porque estos son Huecos de objetos Para intercambiar Con ciudadanos En misiones secundarias Se diría Así que Vamos a mirar Si tenemos Piedras de la suerte Tenemos para aburrir Bueno la gente Muy contento Por fin De haber pasado De esa mazmorra Y tener el elemento Del aire Que solo tenemos Que meter el chute De vida A la espada Así que gente Aquí se queda Link Y aquí me quedo yo Madrid Let's Play Aquí me quedo Madrid Y Madrid Let's Play Un saludo Muchas gracias a todos Por vuestro tiempo Por haber llegado A este punto del vídeo Por haber visto Como acabo Con ese boss Con esas mantas voladoras Muchísimas gracias a todos Darle un like Favoritos Compartir Por favor Para que más gente Disfrute de esta serie De este gran juego De Game Boy Advance ¿Qué más? Aos con los que les guste Tenéis en Twitter Y comentad Lo que os dé la gana Siempre claro está Con respeto Hacia los demás Y hacia mí Muchas gracias Y nos vemos en el próximo capítulo De Ley en la celda De Miniscad Juegazo recomendable